Ok, mientras no se mueva... ¿Qué me hacéis? ¿Sabes cuando me caigo y me rompo la cabeza y queda grabado como un muro? Bueno, mira... Va a quedar grabada la teva amor. No me podrán acusar. Que la retransmitan en mis funerals, ¿no? ¿Vols aprofitar por decirme la buena herencia? ¡Aaah! Si lo digo en el último vídeo... ¡Esta tarde antes no estaba! Si lo dices en el último momento de la muerte... ¡Punché contas! Si lo dices hijo puta, ¿también contará? Sí, supongo que sí, pero eso no cuenta con valencia, ¿sabes? ¿Ves? Es que te he llegado... ¡Aquí! ¡Aquí me he cogido yo! ¿Ves? ¡Aquí! Estos tres dedos... Estos más hechos... Y ahora es... ¡Muy muchos y antes! ¡Muy muchos y antes! Has fijado los dos peus, me sembra, ¿no? Sí, he cogido... ¡Qué fuerte! Estos son los dos pies antes de subir con... Vale... Estos dos dedos... Estos de aquí... ¿Veis? ¿Ves? ¡Venga! ¡Qué tal vez! ¡Ah! Este es el pincho que tú dices... ¡Vale, vale! ¡Puta madre! Vale, ya le cambio de mano y me agarro el agujero este y ahí tengo, casi, pero ahora tengo que ir cambiando. Espérate, ahí sí que pudiera escuchar tanta foto. El problema es que sube el sol. Da igual. Espera, no, no, no da igual porque sube una merda. ¿Ya? No. No tengo sentido del ridículo, así que me da igual. D'acord. Sembla que ya está. ¿Ves? Curiosamente aquí estoy súper tranquilo. Allí no, pero aquí sí. ¿Por qué? Porque hay un metro distanciado. Si me resbalo aquí con la bolsa me mato también. Vale. No has dejado nada. No has dejado nada en herencia. Ah, ¿y puedes parar mi móvil? No. Joder. Deja. No. No, no. No, no. No. No, no. ¡Gracias!